Entonces mi mamá decía, qué raro, o sea, ¿de quién me está hablando? Y pues, ¿qué no? O sea, gracias a Dios, no, no sirve. Me lleva mi mamá y dice mi mamá que en los pasillos de Televisa dijo, ¿cuándo en la vida vamos a volver a pisar aquí? Pues no, no sirve. Le dice a mis papás, su hija es una gran actriz melodramática, es impresionante la forma en la que llora. Ahora, estamos trabajando para que entre en el personaje, pero cuando termine y digamos corte, ya se salga, porque ella llora y llora y sigue llorando. Lili, la niña que mandaste no sabe usar apuntador. Ajá, ajá, ajá. Bueno, mi mamá dice que recuerda ese momento de que, ¿qué estarán diciendo, no? Cuelga y dice Rosario, pues dice Lili que sabe la niña que está mandando, que es una gran actriz y que no va a mandar a nadie más. Aquí están los capítulos, empiezas mañana. Cuando termina la escena dice, quiero felicitar a los padres de esta gran actriz. ¿Quiénes son? Volte a mi mamá, el mismo director que me sacó de la mano y que dijo que no servía para ser actriz. Ella fue de las primeras que me escribió. Ella ya vive en Los Ángeles y me puso, mi amor, te lo dije. Él era un abusador, solamente que tú nunca lo quisiste dar. Me dijo, ahora entiendo a los psicópatas, ahora entiendo por qué la gente mata a la gente, ahora entiendo a los psicópatas por qué matan a las mujeres, por qué las mujeres no se callan la boca. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Bienvenidos a su casa, que saben que también es la suya. Gracias por recibirnos ahí donde siempre nos recibe, por estar, por sus comentarios, por suscribirse, por ver las entrevistas. Gracias de verdad. Y hoy, fíjense que tengo una invitada muy especial porque nos va a compartir, además de su carrera profesional, además de sus cuestiones personales, nos va a compartir cómo es el crecimiento de una actriz, cantante, porque además nos va a dar sorpresas hoy. Y me da muchísimo gusto recibir a una jovencita que se levanta y que es un ejemplo para todas las mujeres que nos están viendo en este momento y también para los señores caballeros. Así que me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en Casa de Mara a Sandra Itzel. ¡Qué maldita! Muchísimas gracias. Es la bienvenida más hermosa. Qué honor para mí estar aquí contigo, una gran profesional, una institución de todo esto y la comunicación. Y para mí es un honor estar sentada al lado de una gran mujer profesional como tú. Gracias por el espacio. No, gracias a ti porque ya chismamos del cabello, ya me dio tips, ya muchas cosas que también. Sí. Nosotras las mujeres, bueno, en lo particular, siempre que tengo alguna cuestión, no sé, que me complique, ataco de inmediato el cabello. Ya somos dos, mi Mara. Ya somos dos. Ya somos dos. Vamos a comenzar platicando, Sandra Itzel, de cómo llegas al CEA. ¿Cómo descubres que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es este ambiente? Pues fíjate, Mara, que es muy curioso porque mi mamá nunca pensó que yo me iba a dedicar a las artes. Sí, mi madre hermosa. Nunca pensó que yo me iba a dedicar a las artes. Ella pensó que yo iba a tener una profesión muy seria como tipo abogada, doctora. Mi abuelo soñaba con que yo fuera abogada. A él le encantaba la política, mi abuelo Octavio. Entonces, pues mi mamá trabajaba mucho. Casi no estaba con mi hermanito y conmigo, pero yo siempre tuve a mis tías, a mi abuelita, a mis primas. Entonces, mi papá también estaba, ¿no? Iba y venía. Y entonces, mi tía nos ponía a bailar y a cantar las canciones de Selena Quintanilla. Y mi tía, Wendy, que es hermana de mi mamá, fue la que me echó el ojo y dijo, esta niña trae talento. Y le dijo a mi mamá, llévala, 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 llévala. Total que, bueno, no te quiero hacer la historia muy larga porque antes del CEA hubo algo muy importante. Y me encanta contarlo porque es, de alguna manera, decirle a la gente que no se rindan a sus sueños. Llega el casting de Carita de Ángel para buscar la protagonista. Mi tía le dice, llévala. En ese tiempo, los castings, ¿te acuerdas? Y tú tienes Carita de Ángel. Ay, muchas gracias, mi Mara, tú también. Era un ángel ya más mayor, pero bueno. Un ángel hermoso. Y entonces, le dice, llévala. Pero los castings eran, ya sabes, de que la puerta dos te formas y ahí la gente era... A mí me gustaba esa época de las novelas. Total que, mi mamá era un sábado y ella trabajaba mucho. Me dijo, bueno, la llevaré y si nos da tiempo bien y si no, no. Porque en ese tiempo vivíamos en Hidalgo. Entonces, de Hidalgo viajamos a la ciudad y yo ya era la última de la fila. O sea, ya no había otra niña. Que ya se cerró el casting, que ya no va a pasar otra. De repente sale alguien de producción y empieza tú, tú y tú, yo. Pero cabe destacar que yo siempre fui muy alta. O sea, fíjate en las ironías de la vida. Yo era la más alta siempre. Y me acuerdo que no pasaba como el límite de estatura. O sea, las querían muy bajitas. Dice, mi mamá, encoge las rodillas, encoge las rodillas. Yo me acuerdo, ¿no? Y yo ahí encogiendo. Total que empieza el taller. Dice mi mamá que yo siempre salía como triste. Como que, ay, que el director no me saludó, que no me hizo caso. Así, ¿no? Yo siempre me quejaba de que algo me hacía el director en ese tiempo, ¿no? Total que un día sale el director de mi mano y le dice, mamá, su hija nunca va a ser actriz, es indisciplinada, es grosera. Y mi mamá, jamás en la vida. Porque si algo que destacaba mucho la gente de mí es que yo siempre fui muy dulce. Claro. Muy risueña. O sea, yo nunca, bueno, hasta el día de hoy, Mara, no me sé defender. No me sé defender. No me gusta la confrontación. Me pueden agredir y yo le huyo al conflicto. Entonces, mi mamá decía, qué raro. O sea, ¿de quién me está hablando? Y pues, ¿qué no? O sea, gracias a Dios. No, no sirve. Me lleva mi mamá y dice mi mamá que en los pasillos de Televisa dijo, ¿cuándo en la vida vamos a volver a pisar aquí? Pues no, no sirve. Y ya, ¿no? Empieza carita de ángel. Todas las niñas que estaban en ese taller no fueron protagonistas, pero se quedaron en el elenco o de extras. Y mi mamá decía, pero ni de extra. Qué bárbaro, ¿no? Total, ¿qué? Dice mi tía, el casting del CEA. Y dice, llévala. Y mi mamá, ay, no. Dice, pues es que ya la llevé. Dice, pues tal vez hay que llevarla a la escuela, ¿no? A que estudie. Total, que ya llevo. Empiezo a tomar clases y en una junta, Lili Garza, que si en este momento me está viendo, muchas gracias. Porque ella es responsable de mi carrera. Le dice a mis papás, su hija es una gran actriz melodramática. Es impresionante la forma en la que llora. Ahora, estamos trabajando para que entre en el personaje, pero cuando termine y digamos corte, ya se salga. Porque ella llora y llora y sigue llorando. Y entonces, pues ya, ¿no? A los tres meses de estar ahí, le dice Lili Garza, mi mamá. La queremos mandar a un personaje para Carita de Ángel. Es un personaje muy importante. Es una niña que tiene una discapacidad en una pierna. Su sueño es ser bailarina. Es hija de un payaso sin recursos económicos. Entonces, es un personaje que requiere mucha carga emocional. Y la niña es perfecta. Yo la estoy mandando. ¿Qué? O sea, fue así como a los tres meses de estar en el CEA, ¿no? Total, que llegamos a la oficina de Nicandro Díaz, que en paz descanse. Ay, mi niña. Y en ese tiempo su jefa de reparto creo que era Rosario. Y entonces Rosario dice, bueno, que, ok, perfecto. ¿Sabe usar apuntador? Pues no. Porque yo llevaba tres meses. El apuntador se enseña hasta el primer, hasta el segundo año, iniciando el segundo año. Y entonces dice, mamá, no, pues no. Y tronándose los dedos porque dice, pues tal vez pierde la oportunidad. ¿Lili, la niña que mandaste no sabe usar apuntador? Ajá, ajá, ajá. Bueno, mi mamá dice que recuerda ese momento de que, ¿qué estarán diciendo, no? Cuelga y dice Rosario, pues dice Lili que sabe la niña que está mandando, que es una gran actriz y que no va a mandar a nadie más. Aquí están los capítulos. Empiezas mañana. Y entonces así inicia, ¿no? Inicio, me acuerdo que mi primera escena tenía que llorar en medio de la escena, tenía que cojear, me pusieron una tablita. Yo me acuerdo que cuando vi mi vestuario decía, guau, ¿por qué mi vestuario está roto? O sea, es que yo era una niña de seis años. O sea, yo no entendía muchas cosas. Total que empieza la primera escena y lloro. Mi papá, nos abrazamos, corte y todo el mundo en silencio. Mi mamá, ¿lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? Porque nunca me había visto actuar mi mamá en su vida. Total que de repente empiezan todos los técnicos, bravo. Así lloraban. Y mi mamá, bueno, orgullosísima. Lo recuerda como uno de los momentos de todos los que hemos vivido juntas en mi carrera. Ese es uno de sus favoritos porque, pues sí, no sabía. Y entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, llega una escena de noche donde asaltan a mi papá, acaba de ganar un dinero, lo golpean, yo llorando, papito. Y entonces en esa escena el director era diferente. Cuando termina la escena dice, quiero felicitar a los padres de esta gran actriz. ¿Quiénes son? Volteé a mi mamá, el mismo director que me sacó de la mano y que dijo que no servía para hacer actriz. Así pasa. Así pasa. Mi mamá decidió no decir nada. O sea, simplemente muchísimas gracias. Yo creo que ni se acordaba de mí, el director. O sea, no se acordaba de que yo era esa niña la que sacó. Y así son las cosas, así es la vida, Mara. Y esta historia me gusta contarla porque el hecho de que te digan que no en una ocasión no significa que no tengas talento o que no seas capaz o que no lo merezcas. Tal vez no era tu momento, pero al final se abren puertas y esa puerta que se abrió con Chabelita tenía que ser Chabelita. Porque gracias a Chabelita, uno de los coescritores de Cari Fager, mi hermosísimo Alberto, escritor venezolano, me vio y me recomendó para mi primer novela en Estados Unidos, que fue Gata Salvaje. Ah, con Marlene Favela. Ella era mi hermana, Marlene Favela. Yo era la hermanita de Marlene Favela. Y luego hiciste Mi Pequeña Traviesa. Ese fue la primerita cosa que hice. Pero de que un episodio, una participación especial, ahí fue como que empecé también a tomarle el gusto a todo este medio. Pero desde niña yo sabía qué era lo que yo quería ser. Yo me paraba en la chimenea de mi abuelita cuando cantábamos y bailábamos las canciones de Selena, veía la película de Selena y yo decía, yo quiero ser como ella. Cuando sea grande yo quiero llenar grandes escenarios, quiero cantar, quiero... O sea, yo me veía en la luna, así como ella. O sea, yo a lo que me dedico hoy es a lo que yo siempre soñé de dedicarme y es algo que le agradezco mucho a mi tía y sobre todo a mi mamá. Porque mi mamá dejó sus sueños, dejó su carrera, dejó todo para apoyarme. Y eso es algo muy importante. Y nunca fue una madre, porque conocemos casos, ¿no? De padres que explotan, de padres que roban el dinero. Hasta el día de hoy mi dinero es íntegro, intacto. Mi mamá ha sido mi mejor amiga, mi mejor compañía. Me ha cuidado también mucho. Todas las producciones cuando escuchan de mi mamá, salúdame la doña reina, súper linda. Sí, sí es una reina. Ay, muchas gracias mi mara. Sí, y pues este... Ha sido un largo, largo camino. Un largo camino, pero de muchos sacrificios. De muchísimos. Pero también de muchas satisfacciones. Y la verdad es que también me exigió mucho. O sea, el hecho de que yo fuera niña actriz no significa que yo no estudiara. Mi mamá era estricta. Lo que no fue con mi hermano. Conmigo sí fue. Pues sí, pero... Con mi hermano era súper barco. Conmigo era de que no. La A no te salió bien. Y yo regresando del llamado a las 10, 11 de la noche. La A... No, otra vez. Y hoy le agradezco. Porque gracias a ella logré terminar mi colegio escolarizado. Nunca tuve homeschool. ¿Hasta dónde terminaste? Hasta la universidad. Ya la prepa todavía la hice escolarizada. La verdad es que agradezco también mucho a mis colegios en Hidalgo, en Tulancingo. Que siempre me apoyaron mucho. Cuando me fui a grabar a Miami, yo tenía mi paquete mexicano. O sea, yo ya estudiaba todo. Mi ciclo escolar mexicano con un tutor. Después mi mamá. Y también estudiaba en la escuela. Y encima, trabajaba en la novela. O sea, yo nunca... Yo creo que por eso tal vez siempre he sido muy responsable y muy workaholic. Porque yo estar un segundo quieta, para mí es... ¿Por qué no estoy haciendo nada? ¿Por qué estoy descansando? Sí, qué feo. Sí. Porque sí. Era escuela de México, escuela de Estados Unidos, trabajo. Siempre así fue. Y de la prepa, yo salí con excelencia académica y no iba. No iba a la prepa. O sea, iba, venía así y todo. A mí me tocó estar en la Academia Bicentenario, cuando estaba en la prepa. Y mis maestros, mi colegio, el Pedro de Gante, que los amo mucho, gracias, me apoyaron mucho. Y salí con excelencia académica, con 9.8. Y la universidad, ¿hasta qué grado llegaste? Ya estoy de que a punto de terminar solamente que por las cuestiones... ¿Comunicación? Psicología. ¡Ándale, pues! No, pues muy bien. Sí, psicología, psicología. Y me gusta, me gusta mucho, que aunque te voy a ser honesta, si yo tuviera que elegir una carrera que me apasionara y que yo dijera, quiero hasta hacer una maestría, sería en historia y especializarme en historia de México. Soy muy buena en eso y me siento muy orgullosa de mi país, de mis raíces. Ahora, en el 2006 hubo un primer intento de música. Sí. Cuéntame eso y cuéntame cómo está en ese momento ahora. Ay, fíjate que justo cuando terminó Ángel Rebelde, regreso y estoy en esa etapa, ya sabes, de que no eres niña ni adulta, de que tienes 11, 12 años, pero estás como medio raro, pero la nariz está fea, pero tienes, pero no tienes, raro. Y entonces yo les dije a mis papás, yo quiero cantar. Así, porque es que mi sueño siempre fue cantar, se dio la actuación primero. Y mis papás, ¿qué? O sea, como yo nunca lo había expresado, sí, que quiero cantar. Ay, yo pensé que eso era como un sueño, ¿no? Como tipo de que Selena era un sueño, pero no, es una realidad, ¿de verdad quieres cantar? Sí. Y mi papá es este, compositor, también ha estado mucho en la música, él es de la época de Fato de Rayleigh. Ay, claro. Ajá, era muy amigo de Fato, muy, muy, así de que compadres. Entonces, dice mi papá, ok, pero primero te tengo que escuchar. Y es algo que le agradezco mucho a mis papás, que nunca me dieron el avión y que el amor de padres jamás les cegó. Ellos decían, a ver, ¿sirves o no? Porque si no, no te voy a exponer a que grabes algo que no. Total, que reunió a varios amigos, me puso a cantar, y yo, pues nerviosa, ¿no? Se va a los amigos y me dice, sí, te vamos a hacer el disco. Sí. Y entonces, con una parte de lo que yo había ganado ya en mis novelas, pero la mayor parte, con ahorro de mis papás, se hizo el primer disco. En el primer disco. ¿Y cuáles son los resultados? Muy buenos. O sea, me empecé a presentar abriendo teatros del pueblo a artistas muy famosos. Yuridia, Julieta Venegas, Bolobán, Playa Limbo, Calimba, Miriam Hernández. O sea, yo les abría los conciertos y a la gente le gustaba. Y eso que me presentaba con pistas, ¿eh? Yo me acuerdo mucho de un evento, de un show que en Pachuca, que la principal era Julieta Venegas. Y yo me acuerdo que la gente estaba muy enojada porque ya había pasado un tiempo, pero pues la gente no entendía que era parte del horario, ¿no? Total, que yo tenía miedo de subir. Y me agarra el manager de Julieta Venegas en ese entonces, que yo no sé si sigue haciendo era un argentino, y me decía, vos vas a subir ya. Y lo vas a hacer bien. Y la gente te va a amar. Porque tú naciste para esto. Así que no tengas miedo. Y sube. Y en ese momento sale Julieta y me da una patadita como de la buena suerte y subo. Y la gente estaba aventando elotes. A los anteriores artistas les aventaban elotes, chicles, botellas, horrible. Salgo yo y digo, buenas noches Pachuca Hidalgo. Silencio. Y yo hasta en ese momento yo dije, será que tengo un superpoder. ¿Que no me van a ventar a algo o qué? Sí, yo dije, canté, que eran cinco canciones, y a la quinta todos, otra. Yo hasta decía, no lo puedo creer si ya aquí está Julieta, ¿no? Pero pues obviamente como la actuación siempre fue mi principal fuente de trabajo, siempre la música yo la dejaba como un hobby, ¿no? Después empecé a trabajar mucho en decisiones extremas, en La Rosa de Guadalupe, en series terminales. Y llega la oportunidad de irme a Miami en el 2011 o 2011, sí. Y hago tres novelas consecutivas con Univision. El Talismán, Rosario y Cosita Linda. Y en ese inter, un productor cubano, fíjate que Dios todo lo conjuga, ¿no? Una amiga en común que trabajé con su hijo de niña en Gata Salvaje, conocí a este productor. Y entonces nos conectamos y decidió producirme mi siguiente álbum, que es Atrévete. Y me fue muy bien, era, es un material discográfico que de hecho está en Spotify, es muy lindo, pero tampoco lo pude mover tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que era temporal estar en Miami, en Miami también aprovechaba a, bueno, el cónsul de México en Miami se enamoró cuando me vio cantar con mariachi, de, o sea, se enamoró del, del proyecto y ya me llamaba a cada rato. O sea, ya eran eventos diplomáticos y zanda con el mariachi, siempre. Este, pero entonces en esa etapa en Miami me surge trabajar en Colombia en una serie que fue ¿Quién mató a Patricia Soler? Para RCN y Mundo Fox, que era hijadita ticantora, de hecho, y que es la versión de la madrastra, pero en colombiano. Ya. Y dejo el proyecto, dejo todo para irme a Colombia. Y después de Colombia regreso a México, hago El Señor de los Cielos, la tercera temporada, y ahí es cuando como que empieza un limbo donde me dedico full a ser esposa y ama de casa. Y dejo mi carrera y como que empiezo a agarrar como proyectos muy esporádicos, de no tanta duración. De hecho, yo perdí, y esto nunca lo había platicado, yo perdí seguir en El Señor de los Cielos porque yo estaba atorada en Estados Unidos con lo de mi residencia. Tú sabes que no se puede salir. O sea, cuando estás en el trámite, pues tú estás en un limbo migratorio. No puedes salir, no tienes estatus, no puedes trabajar. O sea, literal, te atán de manos. Y es un tiempo que no te pueden asegurar tampoco. O sea, como que te puede llegar en un mes, como en dos, como en tres, como en un año. O sea, es muy diferente para cada caso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pasa todo ese tiempo, me dedico a ser ama de casa. Después llega una oportunidad de un reality de música y de puras mujeres y de música regional, que es lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? El mariachi. Y me voy a la reina de la canción con Univision, representando a Miami. Y yo hice mi casting en Chicago. Uf, es que si yo te contara todas, todas, todas las cosas que te dio. No, pues aquí nos quedamos dos semanas. Nos quedamos un mes. Pero bueno, estoy en ese reality y fue una experiencia muy linda, muy linda poder incluso conocer canciones que yo no había escuchado jamás, empaparme tanto de la cultura mexicana. Y fíjate que mis compañeras, que muchas nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos, se sentían tan orgullosas de sentirse, o sea, mexicanas de sus ancestros, de sus raíces. Fue un programa muy lindo que recuerdo con mucho cariño. Pero pues después otra vez, a limbo. Estuve mucho tiempo sin trabajar hasta que regreso a México, porque en ese tiempo mi ex marido agarra un proyecto aquí y pensamos que iba a ser temporal. O sea, como de que venimos, haces tu proyecto y nos regresamos. En ese proyecto, pues él quedaba incomunicado, este, él se iba a competir, ¿no? Y cuando él se va, yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tiene años que no estoy en México, no tengo conocidos, este, ahorita. O sea, amigos sí, pero ya conozco. Sí, sí, contacto con el medio. Exacto, estoy un poco, no, no, no estoy conectada. Y de repente, conozco una agencia de booking, que creo que ya tampoco existe, que estábamos planeando cómo vender fechas con mariachi. Y de repente, este, me dice, me dice uno de ellos, el chamo, oye, ¿a ti te interesaría cantar cumbia? Y yo, pues claro, me encanta toda mi vida desde Selena. Dijo, porque fíjate que la sonora dinamita está buscando a su última artista invitada para cantar un tema, pues muy especial, que es Yo me llamo cumbia. Y yo, guau, sí, claro que quiero, porque, pues yo trabajé en Colombia, mis mejores amigos son de Colombia. ¿Lo trae? Sí, claro, o sea, como que es como un mensaje de amor y agradecimiento a Colombia. Le dije, claro que quiero hacerlo. Y así es como formo parte del material discográfico entre amigos. En ese material están Inel Conde, está El Mimoso, está Rocio Banquels, está Alex Lora, este, estoy yo, Sandra Itzel. Y al año de haber formado, o sea, me presenté con ellos, me invitaron a cantar en Iztapalapa, en el Zócalo, el 15 de septiembre, que fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Y al año me invitan a formar parte como vocalista. Y yo en ese momento dije, híjole, ¿será que lo tomo? Porque, pues, es entrar a un grupo, es entrar a una institución, o sea, ya algo que ya está mecanizado, ¿no? Y yo sí, pues yo estaba acostumbrada a mi libertad, a hacer Sandra Itzel, la que yo acá, allá, ¿no? Y dije, sí, lo tomo. Y la verdad, a pesar de cómo fue el final y todo lo triste que pasó y lo mucho que me rompieron el corazón, yo te puedo decir que hasta el día de hoy yo sí pienso que fue una de las mejores decisiones que tomé porque aprendí mucho, crecí mucho como cantante, viví momentos muy especiales cuando eso inició. Tengo memorias muy hermosas de tantas cosas que viví, y de tantas giras. Y al final de cuentas, pues, si las cosas no terminaron bien, yo sé que no fue por mí. Y que lo único que puedo decir es que me llevo un agradecimiento muy grande con el nombre de Sonora Dinamita, con los creadores, y porque sí fueron, ay, mi fuente de trabajo, cuando más lo necesité. Entonces es algo que sí tengo que agradecer, siempre. Como sea que hayan pasado las cosas. Pues todo lo vivido, Sandra, yo creo que es una oportunidad para lograr cosas y lograr cosas importantes para ti como mujer, como una persona que empezó una carrera muy pequeñita y que se empezaron a cruzar experiencias de vida. Así es. Ahora, ¿en qué momento de toda esta loca carrera de trabajo conoces a Adrián Dimonte? En esta loca carrera de trabajo es cuando me voy a Miami, en el 2011. Termino de grabar El Talismán, y en el 2012 viene mi segunda novela, que es Rosario, y es cuando lo conozco. A él yo lo conocí, y es una historia bien chistosa, porque ya había, o sea, yo ya estaba elegida como la protagonista juvenil de esa novela. Y yo solamente tenía que castear a dos actores. Uno de ellos ya trabajaba con él en El Talismán. Entonces, pues ya lo conocía, lo quería muchísimo. De hecho, me la pasaba muy bien Adrián Carvajal, te quiero mucho. Y estaba Adrián, que era nuevo. O sea, él no había hecho nada más que estar en un reality que fue protagonista en Univision. Y entonces, cuando yo lo conozco, yo me acuerdo que yo estaba grabando, y la producción me llamaba, ya vienes a la prueba, es que el señor se tiene que ir, porque tiene un examen final. Y yo, ¿y eso a mí qué? O sea, yo por mí, feliz y encantada, voy a hacer la prueba, pero yo estoy grabando aquí con ustedes para su producción. ¿Cómo creen que yo voy a decirle al director? Bueno, nos vemos, adiós. Entonces, organícense con producción, y yo voy. Bueno, yo me iba matando en la carretera, había una lluvia, era de Homestead hasta Mifli, el Doral, muy peligroso. Total, que llego y yo llegué bien enojada, porque claramente yo dije, o sea, como, si bien es una prueba, pues tienes que estar consciente. Esperar. Y cuando entré, yo me acuerdo que le vi su cara y le cambió completamente. O sea, de que estar enojado, le cambió, ¿no? Y entonces ya hizo el casting, hicimos el casting. Y al final, él dice, si quieren lo podemos volver a repetir, porque no le salió tan bien la prueba. Y todos, no, pues ya te tenías que ir, ya, adiós. Total, que yo estaba, que se quede Adrián Carvajal, que se quede Adrián Carvajal, que se quede Adrián Carvajal. Él con el que yo trabajaba en el talismán. Y de repente me llaman, pues tu pareja, este, ¿quién quieres que sea? O sea, de las dos personas a las que casteaste, ¿quién quieres? Y yo dije, bueno, a ver, a este muchacho yo no lo conozco. Acaba de empezar, viene de Cuba, trae muchos sueños. Eso fue lo que yo pensé. Y por empatía dije, él ya tuvo la oportunidad de trabajar conmigo aquí, ya estuvo en una novela. Y yo les dije, pues denle la oportunidad a él. Además, pues yo creo que podría ser un buen nuevo galán. Y me dicen, perfecto, te mandamos la decisión, ¿no? Cuando de repente me llaman y me dicen, pues que sí, que tu pareja va a ser Adrián Di Montello. Así, bueno. ¿A ti no te gustó cuando lo viste ni nada? ¿X? No, no. ¿Y luego? Y entonces empezamos a trabajar en trabajos de mesa. Y me acuerdo que él llegaba tarde porque vivía hasta el norte, hasta West Palm Beach. Y bajaba a Miami a grabar. O bueno, a trabajar, ¿no? Y me acuerdo que lo regañaban mucho los directores. Pero mucho, que no, que no lo estás haciendo bien, que llegaste tarde. Y entonces para mí eso me daba mucho dolor porque yo sé lo que es una persona que tenga sueños, que tenga ganas, que tenga, pues esa cosa de querer, ¿no? Y yo dije, o sea, yo dije, me comprometo a ayudarlo para que él no la pase mal, para que le vaya bien aquí, para que crezca. Y entonces me acuerdo que él me decía, vamos a ensayar. Y yo, pero pues ya ensayamos aquí. Y no, vamos a ensayar a tu casa y yo. ¿A mi casa? No, yo soy súper celosa con mi espacio. O sea, yo decía, ¿cómo cree este hombre que lo voy a meter a mi casa si ni lo conozco? Y entonces así, ¿no? Todos los días vamos. Y además le decía yo, ¿para qué quieres ensayar afuera si para eso están los talleres? Bueno, entonces tal vez un día me dice, oye chica, ¿vamos a ensayar, aunque sea aquí a McDonald's de la esquina? Y yo le dije, me dio mucha risa, le dije, vamos a mi casa. Pero no se esperaba con que estaba la mamá mexicana y el hermanito, porque yo me fui con mi familia. Sí, claro, pensó que estaba sola. Claro. Y aparte yo era menor de edad cuando fui a Miami. Él pensó que estaba sola, pero no. De repente me dijo, buenos días, mi hijo, te ofrezco café, te ofrezco, ya sabes, ¿cómo son las mamás mexicanas? Claro. Para él se le hacía rarísimo, de que mi hijo la galleta. No, mucha gracia que yo estoy a dieta. Siempre llevaba un termo, siempre llevaba un termo de agua. Vestidito como de los años 20, o sea, él era como muy antic. Es que me parecía muy curioso. Muy como Cuba, muy como que el tiempo se detuvo. Sí, sí, justo. Y mi hermano, ¿qué onda? O sea, ya no. Bueno, bailamos, cantamos, échamos en maje, todo menos ensayar. Maje. Échamos en maje, todo menos ensayar. Y de ahí, como que lo empecé a conocer un poco más. Y en ese momento, como yo lo veía tan nuevo en la actuación, en el medio, acababa casi, bueno, no acababa, pero sí que tendría seis años que llegó de Cuba, o sea, como que lo veía muy inocente, muy ingenuo, lo veía muy así. Y eso me empezó a enamorar, que me mostró una cara de falsa bondad. Eso fue lo que a mí me enamoró, porque a mí, Mara, no me enamora tanto el físico, sino cómo es la persona, el ser humano es lo que me enamora. El admirar a alguien, en, ¿sabes? O sea, como ver en esa persona algo que va más allá de lo físico, sino de lo espiritual. Entonces, así fue como me empecé a enamorar de él. Empezamos a salir, yo, a los 18 años, le lavaba, le planchaba. ¿Y por qué? No sé. Yo lo veía tan solo, porque de hecho, fíjate, él vivía hasta el norte, más allá de Fort Lauderdale. Él hacía como que una hora y media. Estaba por Boca Ratón, Boyton Beach, por allá. No, bueno, muy lejos. Muy lejos. Y entonces, para llegar, él era diario. Y un día le dice mi mamá, oye, ¿tú viajas diario? Sí. ¿Por qué no pides departamento a la producción? Ah, porque no, no, no sabía. Y dice mi mamá, pídeles, porque no es como, o sea, tú vienes de muy lejos, o sea, eres como un actor fuera de Miami. Claro. Y así fue como él pidió, y sí se lo dieron, que hasta la producción le dijo, ¿cómo que no vives aquí? ¿Por qué no dijiste antes? Y ahí fue cuando ya le dan su departamento, y ahí es cuando yo empiezo a visitarlo más, y tenía un desorden, siempre fue muy desorganizado. Bueno, entonces, pues yo, en la educación de provincia, de familia. Le ayudabas, pues, le lavabas la ropa. Todo. ¿Y él qué hacía, o qué? Sí, iba al gimnasio, este, hacía sus cosas. Pero, por ejemplo, sí, yo desde, desde que lo conocí, yo lo atendí. Desde que tengo, es, o sea, desde que yo empecé a salir con él, yo lo atendía. Y así duramos saliendo varios tiempos, hasta que llegó un momento donde yo le dije, oye, pero, ¿qué somos? O sea, porque salimos al cine, hacemos cosas de novios, nos damos besos como novios. Y él me dijo, ah, pues, es que ya somos novios. Y yo, pero nunca me lo has preguntado. Y dice, ah, no, es que en Cuba, cuando uno dice, vamos, ya es tu que va. Ah, pero es que en México es de otra manera, ¿no? Bueno. Justo. Pero, ¿sabes cuál fue el problema, Mara? Que yo siempre lo entendí y siempre fui muy empática. Y tal vez ese fue mi error. Que no aprendí a poner límites. A decir, no, a ver, perfecto, yo te entiendo que así es en Cuba, pero en México es así. Nunca, nunca hice eso. Y creo que ese fue mi error. Siempre lo entendí mucho. Siempre lo compadecí, siempre lo justifiqué. Siempre fue, ok, es porque está enojado, es porque tiene hambre. Siempre todo, todas sus acciones yo las justificaba. Todas. Porque trataba de entenderlo. Y lo he hecho con él y lo he hecho siempre en mi vida. Yo siempre he sido muy empática de ponerme en los zapatos de los demás. Entonces, todo en ese momento, discusiones pequeñas de novios, tonterías. Ningún foco rojo de agresión, de faltas de respeto. Celoso. Muy celoso. Yo me acuerdo que un día se puso muy celoso de un actor que salía de su papá. Nada más porque lo abrace. Nada más porque lo abrace. O sea, ese tipo de cositas de celos enfermos, sí los vi. Pero tampoco llegaron a otro, no escalaron. Pero sí eran peleas, no muy fuertes, pero sí que yo decía, son tan innecesarias. O sea, no entiendo. Pero todo empezó cuando yo ya empecé a decir, wow, cuando yo me voy a Colombia. ¿Pero ya se habían casado? No, éramos novios. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Tres años. Y bueno, entonces te vas a Colombia y ahí, ¿qué es lo que sucede? En Colombia, yo siento que a él le pegó muchísimo que yo me fuera a otro país, que hiciera una gran producción. O sea, como que el sueño de un actor antes de ir a Hollywood o a España sí es pisar Colombia. Sí. Por el género, por cómo se actúa, por las diferentes técnicas. Entonces siento que él sí como que le impactó un poco. Porque encima yo no hice casting. O sea, me llamaron y eres tú. Entonces como que sí fue como de, oh, ¿por qué se va? Pero, ¿sabes? Y estábamos muy acostumbrados a estar juntos. Entonces a él le pegó mucho. Estando allá, pues obviamente empecé a tener amigos, empecé a tener una vida social. De repente subía videos bailando, que reggaetón, cualquier cosa. Quería como manejar un poco más mis redes, porque en ese tiempo yo no era tan de redes sociales. Y de repente un día subo un video bailando reggaetón y me empiezo a insultar horrible. Que era una, que era una, que era una regalada. Que a quien yo quería venderle mi cuerpo. Como que en quien yo estaba interesada que me viera. Horrible. Obviamente eso me empezó a afectar en mi trabajo. Yo llegaba muy desconcentrada. Claro, en las escenas nunca fallé. Pero las maquillistas enseguida me veían y me decían, ya estás peleando con él. Ya te está haciendo la vida imposible. Y yo sí. Y me acuerdo mucho de la jefa de diseño de imagen. Que ella me decía, mi amor, no. No lo permitas. No permitas que irrumpa tu paz. No permitas que dañe tu trabajo. No, mi amor, no. No, que al día de hoy, pues, fíjate, cuando pasó todo esto y que subí mi, que se subió mi información y se hizo todo esto mediático. Ella fue de las primeras que me escribió. Ella ya vive en Los Ángeles y me puso, mi amor, te lo dije. Él era un abusador. Solamente que tú nunca lo quisiste ver. Así me lo puso. Y cuando vi, yo dije, Jackie, qué razón tenías. Entonces, yo lo bloqueaba. Perdón que te interrumpa. No, no, hombre, pues, al contrario, tú sí. No, es que yo sé que tienes muchas preguntas, pero para darle punto final a Colombia, yo lo bloqueo porque no era sano. Y él buscaba la manera de seguirme ofendiendo en mails, que los tengo y que son parte de mis pruebas. Respóndeme. Y que, o sea, cosas horribles. Horribles. Pero que yo decía, tal vez es porque le está doliendo mucho que yo no esté. Total que un día yo iba a ser, yo iba a trabajar en un dueto con un cantante muy famoso italiano. Y empezamos a tener conversaciones, pero normales. O sea, como para conocernos a distancia, porque claramente, pues, no podíamos coincidir. Él no sé cómo abrió mi teléfono y empezó a ver las conversaciones. Y no, bueno, para él fue que yo le puse el cuerno. Las conversaciones, Mara, te lo juro, no tenían nada. O sea, tú dijeras una foto inapropiada, una palabra que dijera me gustas o ya quiero verte. Nada, todo era de qué comida te gusta y cuál es tu color favorito. O sea, cosas de que cuando empiezas a conocer a alguien como para no entrar de cero, ¿no? Lo que querían era que nos conociéramos un poquito para que cuando llegara el momento de trabajar no fuéramos tan indiferentes. Y en un punto me mencionó algo así de que, como que, ¿cuáles son tus películas favoritas? Y yo le puse, la verdad, aunque sufro mucho, las de terror, soy medio masoquista. Dijo que era una connotación sexual, que yo me estaba vendiendo con él, que yo casi, casi me le estaba ofreciendo como que yo era una gran... La cama, horrible, horrible. ¿Porque te gustaban las películas de terror? Sí, porque dije que yo era masoquista porque me gustaba sufrir. Un tacaño, no, bueno. Entonces, él se regresa a Miami, yo me voy, regreso a México, y como que volvimos a... O sea, como que nunca nos dejamos, yo lo perdoné. ¿Te pidió perdón? Sí, o sea, como que me dijo, vamos a intentarlo, o sea, fallé, etc. Pero nunca me dijo, perdóname, fallé, no debía hacer esto, lo volvemos a intentar, nunca, nunca, Mara, nunca. Yo escuché, perdóname, por lo que hice, nunca. Y entonces, en el 2015, decidimos casarnos. Yo en ese tiempo era muy cristiana, muy cristiana. ¿Cristiana o católica? Cristiana. En ese momento. Católica de nacimiento, después me volví muy cristiana. Ahorita solamente creo en Dios y en las buenas acciones y respeto todas las religiones. Y creo que cada una aporta cosas muy especiales a la vida de las personas. Pero bueno, en ese momento yo era muy creyente del cristianismo y yo como que decía vivir en fornicación y ya somos novios. ¿Vivían ya juntas? Sí, toda la vida siempre vivimos juntos. De repente yo me iba a México y él se queda en Miami, pero siempre estábamos juntos. Total que tomamos la decisión de casarnos. Y en ese momento me acuerdo que su sueño era venir a México. Entonces también como que se le hizo fácil decir, me caso con ella, tengo los papeles y todo es más fácil. Porque los contratos de trabajo sí te los dan, sí, claro que te los dan, pero se tienen que renovar. No es tan fácil, o sea, hacerte residente o un ciudadano mexicano si no es que estás casado, ¿no? Y en ese momento también pensamos, pues también, imagínate, también vas a ser residente o lo que sea, ¿no? En Estados Unidos. Y yo la verdad, lejos de eso, a mí lo único que me importaba era no estar como en ese limbo. Y eso es algo que sí me gustaría decirle a las mujeres y que cada vez que conozco amigas les digo. Si tienen la posibilidad de casarse y no vivir en unión libre, háganlo, porque es un compromiso que están agarrando. Porque es muy fácil para el hombre decir, ya vive conmigo, no tengo responsabilidades con ella y a mí eso no se me hace lindo. No sé si tal vez esté muy chapada la antigua, si mi mentalidad sea diferente. O si no, simple y sencillamente creo en la familia, creo en el matrimonio, creo en las relaciones de verdad, creo en el amor eterno. No, sí creo en el amor eterno, claro que sí. Cuando encuentras una persona que te ama y que te respeta, ¿por qué no debería ser eterno? Todos seres humanos tenemos fallas, pero siempre se pueden reparar. Yo siempre fui con esa mentalidad de que todo lo que se rompe se puede volver a armar. No como en la actualidad que lo que se rompe se tira a la basura. Para mí esa mentalidad no va conmigo. Entonces nos casamos, fue una boda muy pequeña. Él sabía perfectamente que mi sueño era casarme grande en México con mi familia, que me entregara a mi abuelo en el altar. Y pues no, fue una boda muy pequeña en la playa. Nada más estuvieron sus padres, sus tíos, su tía que es notaria nos casó. Y después nos fuimos a comer pizzas a un restaurante. Esa fue nuestra boda, ¿no? Y él siempre vivía con la cosa de que pues algún día, algún día. ¿Pero para qué? ¿Para qué te quieres casar? O sea, a él nunca le interesó lo que yo sintiera. A él nunca le importaron mis sueños. A él nunca, nunca. Y entonces, después de que nos casamos, justo, justo después, empiezan las infidelidades. Yo empiezo pues con los trámites. O sea, yo a él le hice todos los trámites mexicanos. Todos. Él no contrató abogado. Yo se lo hice todo. Todo. Y él, pues al día de hoy es permanente. O sea, él, si quisiera hacerse ciudadano, no lo puede hacer. Y yo, en mi caso, él, a mí no me contrató abogado sabiendo que estaba en un país completamente diferente. Que sé hablar inglés, sí lo sé hablar muy bien. Pero hay términos legales que yo no entendía. Y él no me puso abogado. Yo lo hice todo solitita. Y eran seis formas migratorias. Porque era que el Affidavit of Support, que Exchange of Status, que el Form for Residency, que Reentry Permit. Eran miles. Y todos los hice yo sola. Y de repente yo llegaba a preguntarle, oye, ¿me podrías ayudar como con esta palabra? ¡Ay! ¡Ay no! ¡No, no sé! Y se iba. Y ahí fue, en esa etapa donde yo sufrí la máxima violencia psicológica y económica que viví con él. ¿Por qué? ¡Ay! Él estaba en una novela y me acuerdo que nunca me llevó. Sus compañeras subían cosas. Y la verdad es que a ellas no las juzgo porque ellas no tienen la culpa. Simplemente él se vendía como soltero. Él no respetaba nuestra relación. Entonces yo le decía, ¿por qué tu compañera te toca o te besa tan cerca? O sea, es que estás enferma. Es mi compañera. Le dije, pues es que en el set yo entiendo que se tengan que besar. Hasta yo veo contigo tus escenas de cama y te digo, pero fuera del set, ¿por qué? No, que estás loca. Y me acuerdo que en ese tiempo yo no podía trabajar. Entonces empezaba a hacer como mis videos, vlogs para las plataformas y de que cocina conmigo. O sea, yo de verdad, Mará, le echaba muchísimas ganas. Muchas. Y yo quería como que él me viera fuerte, como que me admirara. Pero yo creo que era todo lo contrario. Y entonces él llegaba y llegábamos a tener alguna discusión y me decía, es que yo estoy harto de llegar a mi casa y tener que ver a ese hipopótamo sentado en la sala. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Lo puedes repetir? No, lo que pasa, o sea, siempre, siempre, siempre era como ofenderme, hacerme sentir chiquita. Un día lavando el baño porque yo lavaba los baños, pero, o sea, yo era todo. O sea, yo, yo, aparte, gracias, Mara. Aparte de que trabajaba en mis cositas, yo también, y que estaba en mis papeles y todo. Yo era ama de casa full, yo cocinaba desayuno, comida, cena, yo limpiaba. Y un día, limpiando el baño, me dice, ¿por qué gastas tanto papel de baño? ¿Por qué gastas tanto? Y yo me le quedé viendo y le dije, yo no lo gasto. Pues es, o sea, se gasta, pero no lo gasto yo, pero aunque lo gastara yo. O sea, es como que raro, ¿no? Como si un papel de baño costara tanto, ¿no? Era hacerme sentir chiquita. Un día, por ejemplo, la membresía del Costco, una amiga mía me la pidió porque necesitaba comprar como muchas cosas, que al día de hoy es mi mejor amiga y ha sido uno de mis más grandes apoyos, Ana. Y yo le dije, oye, ¿me podrías prestar tu membresía nada más para que pueda entrar a la tienda y pueda como pasarla y ya ella paga? ¿Qué por qué? Que yo no quiero. ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? Así era. Yo te digo, Mara, yo siento que en ese tiempo él me odiaba. O sea, porque yo no encuentro otra forma de entender cómo una persona puede llegar a ser tan cruel con alguien a menos que te odie. Y entonces, un día en una discusión, yo le dije, no sé cómo fue, pero me dijo, ahora entiendo a los psicópatas, ahora entiendo por qué la gente mata a la gente, ahora entiendo a los psicópatas por qué matan a las mujeres, por qué las mujeres no se callan la boca. Todos los días era así. Yo en ese tiempo me sentí la mujer menos amada, menos valorada, me sentía fea, me sentía gorda, me sentí insuficiente. Yo decía, pues claro, es que ahorita está con sus compañeras y ella sí las ve, pues que están trabajando, ¿no? Cuando, pues al final del día, un esposo te tiene que apoyar, ¿no? En las buenas, en las malas. Y más porque él veía que yo trabajaba, o sea, no que yo estaba, ¿sabes? Sentada en mi casa. Total que, llegó un punto, este, donde justo antes de iniciar la entrevista te estaba platicando que fallece mi abuelo, el cargazo ataúd, que es algo que le agradezco y a la vez no. Porque cuando lo estaban sepultando, él le dijo a mi abuelo, te prometo que voy a cuidar a tu nieta. No prometas cosas que no vas a cumplir, es lo que yo pienso. No lo cumplió, al contrario. Es la persona que más me echó a sufrir, que más me echó a llorar. La persona que, no sé, o sea, como el peor maestro de vida que me ha tocado. Hay maestros de vida y sí le agradezco porque sí también me enseñó muchas cosas. A respetarme, a valorarme, a saber qué merezco, qué no merezco. Pero, pues sí, fueron promesas que dejó en el viento, ¿no? Total que yo me voy al reality de la reina de la canción. Y cabe destacar que muchas veces me han visto las personas en la tele sonriendo con una imagen, con una cara feliz y en realidad, no. No ha sido así. Porque yo siempre he tenido que mostrarme fuerte y, pues, después de todo lo que me ha pasado, he entendido que tengo que expresar mis emociones, que tengo que dejar fluir mis sentimientos y que... Aparte, yo soy una persona muy emocional, Mara. Yo lloro por todos. Te digo, soy muy empática, tengo un corazón de pollo. Entonces, si veo una persona en la calle, lloro, etcétera, ¿no? Y muchas personas juzgan, ¿no? El que uno llore. Y yo creo que esa es una de las mayores virtudes que puede tener un ser humano, tener un buen corazón. ¿Inseparable es cuando la hicieron? Antes de que todo esto comenzara. No, después. Es que todo esto, lo que te estoy contando, Mara, es una línea de tiempo muy larga. O sea, cuando yo estoy, te digo, estoy allá, este, ah, termino la reina de la canción, me lleva a París, me da el anillo. Este, ya estábamos casados, pero me da como un anillo de casada porque me casé con un anillo de promesa que él me dio. Y te digo que me dicen, nos vemos en dos semanas para que me lleves a, para que nos vayamos a Punta Cana. Llegan las dos semanas, no me llama, no me escribe, y yo le empiezo a decir, oh, el amor, ¿cómo estás? ¿Por qué me escribes? Déjame estar chingando, vete a la verga. Así, perdón, y perdón, censura. No, bueno, bueno. Pero eran sus palabras favoritas. Un día me pide el divorcio por WhatsApp y le digo, ok, ¿por qué? ¿Por qué estás loca? No, dame una razón real, porque estás loca. Bueno, tengo que ir a Miami, estoy con mis trámites, ¿qué hacemos? No, no quiero que vengas, pero tú no eres el dueño ni de Miami ni de Estados Unidos, yo tengo que ir. Y me tienes que apoyar también, porque yo te he apoyado también. Entonces, no sé cómo cede, llego a Miami, ya no tiene el anillo de casado, me empieza a mentir, empieza a irse, empieza a irse al gimnasio, me deja sola. Total, que como yo me entero. Y fíjate cómo es Dios de grande. Ya ni siquiera me invitaba a ir a la casa de sus padres en Boyton Beach, ya no me invitaba. Y me quedaba yo sola. Y un día de esos que yo me quedé sola, le llamo a su hermana y le digo, por favor, de mujer a mujer, te pido que me digas la verdad. Porque estoy aquí sola, porque me maltrata, porque no tengo a nadie y porque yo solamente necesito saber la verdad. Si tú lo sabes, te lo prometo, yo no voy a decir nada y simplemente me alejo, pero las razones que él me da no son las correctas. Y la hermana me dijo, no sé nada, no sé nada, no tengo idea. Ok, pero lo siento mucho, voy a hablar con él. Ok, cuelgo con ella. Ay, Mara, es que te lo juro que me acuerdo como si fuera hoy, ese día, en la cama descendida, yo completamente desarreglada. Mara, el sol de Miami hermoso afuera, tenemos una ventanita en ese estudio, porque cabe destacar que yo lo acompañé en toda su carrera cuando él no tenía nada. Gracias, Mara. Yo fui la que estuvo con él cuando tenía un carrito descarapelado. Yo vi su evolución, pero yo siempre viví con él en suites, en lofts, nunca viví en una casa, o sea, con él nunca, nunca, nunca. Y entonces, este, deja su computadora y yo ya le iba a cerrar, estaba viendo algo, pero de eso que ves y no ves, porque pues en realidad no te interesa nada, estás deprimido. Y empieza a sonar una llamada, tin, 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 una videollamada. Y yo contesto y veo la cara de la mujer que te enseñé. Y yo digo, ¿quién es ella? Y entonces guardo su teléfono en WhatsApp y me sale la foto y es la misma persona que yo vi que empezó a seguir con la que subía videos, con la que iba al gimnasio. Y entonces dije, no, no puede ser. Y le escribo, oye, ¿qué onda con mi marido? ¿Por qué lo estás llamando? Ah, es que estaba enfermo y queríamos saber cómo iba, este, cómo se sentía, pues, fulanito de tal y yo. Le dije, y si fulanito de tal es su amigo, ¿por qué le escribes tú? No, y entonces de repente veo que se desconecta. No, pero para esto, antes de responderme, se conecta él, ella está en línea, en línea, en línea, en línea, en línea, se desconecta él y es cuando ella me responde, o sea, se organizaron. Total que yo empiezo a investigar sus historiales. En sus historiales tenía compatibilidad entre Virgo y Leo y yo digo Virgo. Busco a ella, ¿no? Su cumpleaños era en septiembre, es Virgo. Bueno, empiezo a buscar que en su teléfono tiene una aplicación Tango y yo, qué raro, Tango, es de mensajería. Bueno, empiezo a descubrir muchas cosas, muchas, hasta que un día yo digo, como que él empieza a volver a casa, como que se empieza a comportar mejor. Y dije, bueno, lo que tenía todavía yo, ya lo dejó, ya va a regresar, ya va a ser un buen esposo. Total que un sábado me dice, voy al aniversario del gimnasio este y nos vemos en la tarde para comer. Perfecto. Llega la una de la tarde y me dice, pues aquí sigo y no voy a regresar, toma mi tarjeta y vete a comer. Me fui caminando, porque no tenía carro, al sushi saqué del Doral y sentada ahí, con mi plato de arroz, me empezaron a escurrir las lágrimas y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Él no ha cambiado, él está con alguien y si él no me lo quiere decir, lo voy a descubrir. Intenté abrir su teléfono dos veces antes, Mara, dos, no me daba, no me daba la huella, era cuando todavía era la huella del dedito. Esa noche, este, ah no, todavía no, este, llega la tarde y yo dije, va a llegar, pero que no me encuentre para que le empiece a temblar el piso. Me fui a perder el tiempo a Walmart, a donde te puedas imaginar, me fui a perder el tiempo, llegué como a las once de la noche y él no había llegado. Dije, wow, once, doce, una, una y media, dos de la mañana. Ya llegué, ah, ok, dijiste que íbamos a ser amigos y no te estás comportando como un amigo, me dejaste plantada. Ah, bueno, este, sí, se me fue el tiempo, pero no te preocupes, mañana te saco a pasear. Si no soy perro, bueno, y todos los perritos con... Sí, y entonces dije, le dije a Dios, si tú me permites abrir este teléfono es porque tú querías que supera la verdad, pero si no lo puedo abrir, te juro por la vida de mi madre y de mi hermano que no vuelvo a intentar. Abrió, Mara, lo que yo encontré en ese teléfono. No se lo merece ninguna mujer, ningún ser humano, no era infidelidad, era hablar mal de mí, era ver mensajes con su hermana, su hermana diciéndole, sí, sí, ya déjala, es una estúpida niña, berrinchuda. La misma hermana a la que yo le llamé para pedirle que me dijera la verdad, hablando horrores de mí, con mujeres, con esa misma mujer diciéndole que yo no lo cuidaba, cuando yo me desvelaba cuidándole la temperatura. Claro, la aplicación que descargaron era porque ella le dijo, pues para que no descubra nuestro nidito de amor, descárgate esta aplicación. ¿Nidito de amor de amor? Acosando mujeres, escribiéndole a grandes artistas, la mayoría ni siquiera les respondía. O sea, yo encontré un monstruo. Basura. Yo dije, no puedo creer que la persona con la que yo me acuesto todas las noches es este. Empecé a sacar screens para tener pruebas, ¿no? Porque él decía que yo estaba loca. Y llega un momento, Mara, en que eran tanto, tanta, tanta información, tanta, 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 tanta información. Descubrir que su madre aprobaba lo que él hacía. Yo siempre fui muy buena con su familia, siempre. O sea, fue como dije, ¿por qué? ¿Por qué tanta crueldad? O sea, ¿por qué soy una niña de 21 años con una ilusión de estar casada? Entonces, empiezo a sacar y llega un punto donde ya nada más, te lo juro, Mara, no salían lágrimas. Era de... Un sentimiento total que yo dije, no quiero estar aquí. Y fíjate, yo tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, de cerrarle sus cuentas, de rayarle el carro. Bueno, hasta de echarle agua. No hice nada. Me salgo. Y en esa desesperación, me compré un carrito. Y ya en ese momento tenía el carrito. Y este... O no recuerdo si había tomado el carro de él. No, es que no me acuerdo. Pero casi choco con una persona y esa persona se baja y me dice, ¿qué te pasa? Estás muy afectada. Todo esto en inglés. Y le digo, no, es que me acaba de enterar que mi esposo me engaña. Pues es que yo no tenía a nadie. O sea, yo la primera persona que me mostrara humanidad y me abraza y me dice, ¿estás bien? ¿Sufres algún tipo de violencia o lo que sea? O sea, esto, la infidelidad es un tipo de violencia. Yo soy abogado migratorio. Y le dije... Un ángel. Un ángel. Y me dice, yo te puedo ayudar. No tienes por qué estarlo aguantando. Y no tienes por qué aguantarlo durante el limbo que estés esperando tus trámites. Tú puedes hacer una denuncia. Y yo le dije, ok, y si hago todo eso, ¿qué pasa con él? Pues puede ir a la cárcel. O sea, puede ir a la cárcel. ¿Quieres hacerlo? Y yo le dije, no. No lo puedo meter a la cárcel. Porque él tiene sueños, porque él tiene una carrera. Ay, Dios santo. Y él me dijo, ok, está bien, no lo hagas. Pero te voy a recomendar algo. Obtén pruebas de todo lo que te hace. Porque ahorita tal vez tú no quieres hacerlo. Pero en un futuro te puede servir. Me preguntó que si tenía alguien conocido. En ese tiempo te digo que era muy cristiana. Le hablo a mi pastora, a mi pastora le hablo a mi mamá. Imagínate, mi madre enterarse de todo. Tomó el primer vuelo. El señor me dio, el abogado, su tarjeta. Tarjeta que perdí. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero sé que si en alguna vez ha visto algo, que sepa que estoy profundamente agradecida por lo que hizo. Bueno. El caso es que llega mi mamá, mi mamá me dice, pues, hija, yo te apoyo en lo que tú decidas hacer. Mi mamá, la verdad, me dio mucha calma. Yo siento que ella está más rota que yo. Dice que cuando llegó al aeropuerto y me vio, nunca me había visto de esa manera. O sea, ¿te fuiste de plano al aeropuerto o dijiste, ya me voy? No, fui por mi mamá, porque ella llegó a Miami. Y estuvo conmigo para apoyarme en toda esa situación. Total que... ¿Y él ni en cuenta? Él ni en cuenta. Él no sabía hasta entonces. Entonces, por cierto, es al otro día, o sea, ya después de que casi chocó con el abogado, más tarde en ese día, en la mañana, vamos con unos amigos. Era cumpleaños de uno de sus amigos. Y entonces empezamos a platicar y yo decía que las parejas bonitas, que las parejas honestas, etcétera, ¿no? Y cuando regresamos a la casa me dijo, ¿por qué estabas echando tantas habladas? ¿Qué te pasa? Y todo bien, y a mí no me va a estar haciendo quedar como pendejo en frente de mis amigos y no te vuelvo a sacar. Y yo le dije, pues es que las parejas de verdad tal y tal cosa. Yo le dije, oye, quiero preguntarte una vez más. ¿Por qué quieres divorciarte? ¿Por qué estás loca? Ok, tú no has sido infiel. No. ¿Tú no has hablado horrores de mí con la gente? No. ¿No hablaste con tu exnovia a la que según tú odiabas y le dijiste que yo era una vividora, que nada más me casé contigo por los papeles? ¿No hiciste eso? No. Le dije, ok. ¿Lo juras por los restos de tu abuela Josefina, que murió en Cuba, que sacó adelante a tu padre, a tres varones, lo sacó adelante ella sola, que es la persona que más respetas y has amado? ¿Lo juras por su memoria? Y me miró a la cara, Mara, y me dijo, sí, lo juro por ella. Yo con todo ya. Ok. Se va, obviamente, con la mujer. Me voy al aeropuerto por mi mamá. Mi mamá me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, no quiero hacer nada, nada más le voy a mandar todo. Le empiezo a mandar todo y me dice, bueno, pues ya sabes la razón por la que no quería estar contigo. Y así pasó una semana hasta que mi mamá se fue. Obviamente, él se fue a vivir con ella. A mí me dejó en el departamento, bueno, en la suite. Y después llegó arrepentido. Por favor, vamos a darnos una oportunidad. Voy a acabar lo que tenía con ella. Es que a mí me encanta lo prohibido. Y como que me gustaba esa sensación. Y yo todavía, bueno, pues, ¿por qué sí? Y lo dejé pasar. Y pasa el tiempo. Y de repente me dice, pero bueno, tú no trabajas. Y no trabajas y yo me voy a ir a hacer bailando por un sueño. Entonces, como tú no trabajas, pues, busca trabajo de algo. Le dije, pues, mando castings, hago mis vlogs. Y me dice, no me importa. Tienes que aprender a trabajar. Y yo, ¿trabajo desde los cuatro años? Sí, pero muy privilegiada como artista. Y tienes que aprender cómo es. Porque yo hice construcción. Le dije, amigo, yo no tengo la culpa de que nuestras vidas hayan sido diferentes. De que he trabajado y de que me he partido la madre. Y lo digo así porque me he partido la madre a lo largo de mi vida. En mi carrera. O sea, me he partido la madre. No por ser artista no quiere decir que no lo valga. Y me dice, pues, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que trabajar. Él tenía toda la posibilidad de mantener el hogar. Él tenía todas las posibilidades de todo marcar. Sí, en este proceso en el que estabas. Claro. Y entonces, en ese momento me llegó un permiso para trabajar y viajar. Que es, como te digo, no es la residencia, pero ya es un permiso. Me pongo a buscar trabajos. Y me acuerdo que mandé trabajos a Chilis, a Hooters. Pues, es que de belleza no podía porque se necesitaba una licencia. Este, en ese tiempo todavía no estaba estudiando mi carrera profesional. Entonces, me meto a buscar de mesera y el restaurante que me respondió fue Carolina Ailhouse del Doral. Y voy a la cita, platico con el manager, el manager súper lindo, muy buena persona. Todo el equipo me recibió con mucho cariño. Mi entrenadora, Valentina Venezolana, se portó muy bien. Todo lo que yo le preguntaba, todo me lo respondía. Hice mi examen, saqué 10 excelentes y empecé a trabajar como mesera. Pero, yo ese tiempo no lo recuerdo como algo, sí fue oscuro, muy oscuro. Pero no lo recuerdo como algo feo. Lo recuerdo como un gran aprendizaje. Conocí mucha gente. Este, y gente que me valoró mucho. Cuando yo me fui, mi manager, porque nada más duró un mes. Yo ganaba muy buenas propinas. Era muy atenta con las mesas. Habían compañeras que ya sabían que yo siempre, si ellas no querían atender una mesa, me la pasaban a mí. Y yo, de repente, me veía con 10 mesas y decía, ¿en qué momento agarré 10 mesas? O sea, ¿ahora cómo le hago? Y corría, iba, venía. Entonces, cuando yo me fui, mi manager me dijo, ha sido de las personas más trabajadoras que he tenido aquí. Y es bonito, ¿no? Dejar eso en la gente. Me tocó hacer cosas duras, como levantar tapetes llenos de comida que olían horrible. O sea, cosas que, fuertes, fuertes, fuertes. Y que no significa que sean malas, sino que eran cosas a las que yo no estaba acostumbrada. Y si yo valoraba mucho a los meseros, ahora los valoro mucho más. Yo soy de las personas que prohíbe, en mi cara, que alguien le hable mal a un mesero. No puedo, no lo permito. Al mes de estar ahí, él me dice, bueno, pues ya aprendiste lo que es trabajar, ¿verdad? Ya no vas a trabajar ahí, ya salte. Así. Y ahí te das cuenta que todo siempre era con crueldad. Todo era siempre para minimizarme, todo era siempre para hacerme sentir chiquita. Y yo siempre le demostré a él de mil y un maneras, de mil y un maneras que yo era capaz, que yo era suficiente y que yo era guerrida y que era luchona. Porque si hay algo que me enseñó mi abuelo y mi madre fue a no rendirme jamás y a caerme y levantarme. Entonces, después de esa etapa, nos vamos a vivir a Los Ángeles. En Los Ángeles, me enteré hasta en la pandemia, que en Los Ángeles me ponía el cuerno con un afán, mientras grababa Pequeños Gigantes de Juez. Entonces, un día llegó y me dijo, no quiero tener sexo contigo porque estás gorda. Así cosas, muchas, muchas, muchas. Yo sola en Los Ángeles, sola. Haciéndole todo, o sea, siendo la mejor esposa que pude ser y por eso yo no me quedo con nada. Regresamos a México, él se va a reto Cuatro Elementos, que es cuando yo entro a La Sonora, ta, ta, ta. Y llega la oportunidad. Ah, no, ¿cómo fue? Cuando yo regreso de Bake Off, que fue el de el reality de pastelería, él no me recibe. No me recibe después de dos meses de no estar en nuestra casa. Y la única que me recibió fue mi mamá con flores. Y hasta eso él se enojó de que mi mamá pusiera pancartas y globos y así. Él se enojó mucho. Que porque era su casa. Que por cierto, cuando compró su casa, su departamento me hizo firmar una hoja donde yo no le podía pedir nada. Cuando yo lo único que hice fue siempre cuidarle su dinero. Y la firmaste. Claro. Muy bien. Porque yo decía, sí, yo decía, yo no tengo nada que ocultar, tú quieres que la firme, es una ofensa. Sí, sí. Pero te la firmo, porque no necesito nada de ti. Entonces empezamos a vivir ahí, te digo, me voy al reality y regreso. Y de repente un domingo, o sea, ponle que yo regreso un viernes y el domingo vamos a la barbacoa a comer, pues como buenos hidalenses, no con mi familia. Y estando ahí, empieza a hablar y dice, bueno familia, yo quería decirles algo y espero que me entiendan, por favor. Y empieza a llorar. Es que yo soy un jovencito y quiero vivir mi vida. Y pues yo siento que Sandy es la mejor mujer, pero no puedo estar con ella porque quiero vivir, quiero vivir. Y por favor. Y todos así. Mi mamá, mi hermano, mi cuñada, yo. Ok. ¿Quieres hacerlo? Pero no la hagas sufrir. Dijo mi mamá. No la hagas sufrir, ya. Ya es mucho. Ok. Ok, pero, pues te vas de mi casa, ¿no? O sea, vaya. Y yo, ¿cómo que me voy de tu casa? Sí, pues ya no te quiero aquí. Vete a vivir a donde quieras, pero aquí no. ¿A dónde quieres que me vaya? Pues a Hidalgo. Pero, ¿cómo crees? Y los llamados con la sonora son en madrugada, ta, 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 ¿cómo crees? Hasta que mi abuelita, mis tías, mi mamá, mis primas, todo el mundo me decía, es que tú no estás abandonando tu hogar. Él tiene que ver por ti al menos para que tú puedas empezar a volar. Y fue así como a durísimas penas, Mara, me dio 200 mil pesos para pagar un año de renta. Que se usó íntegro y tengo como comprobar que se usó íntegro para la renta. Pero, ¿qué? Se fue. O sea, yo me fui, pero no salía de mi casa, iba a comer a mi casa, salíamos a... O sea, yo decía, no entiendo. Total, que estando dos meses... No, es que ni eran dos, un mes separados, nos llaman a Si Se Baila para Telemundo. Y para Si Se Baila, fuimos como pareja, como esposos. Hicimos los promos y todo. Regresamos un día, tuvimos una discusión y me dijo, ¿y sabes qué? No quiero ir como esposo. Vamos a decir que somos expareje. ¿Y yo cómo crees? Si no lo hemos dicho al público, yo me siento muy vulnerable como mujer de exponerlo ante la gente, ante el medio, ante un programa de televisión. O sea, yo no me siento bien para hacer eso. Pues si quieres, lo tomas o lo dejas. Porque si no, me contrato una bailarina, digo que es mi amiga, porque yo sí quiero ganar. Porque el reality era como de... O sea, las parejas tenían que ser amigos, papá, hija, hermanos, esposos. Tenía que ser una relación cercana. No eran profesionales. Y él dijo, pues yo voy a decir que la bailarina, profesional, es mi amiga, porque yo quiero ganar y contigo no lo voy a hacer. ¿Ok? Cuando me dijo eso, Mara, yo dije, no manches, estoy perdiendo una gran oportunidad de salir adelante sola. O sea, es un gran ingreso. Total, que un día me llama y me dice, ¿sabes qué? O sea, si vas tú, pero si vamos a ir 50 y 50, ahora no. Yo voy a ir 60 y tú vas a ir 40. Y yo dije, ok, sí. Ya después me enteré que a él le dijeron que si no iba yo, no lo querían a él. Dios santísimo. Pero así era, como trabajaba con mi mente. Empieza el reality, vivimos juntos porque él quería vivir solo, porque quería la vida loca en Miami. Pero, pues, vio que era muy caro, entonces rentamos juntos. Él en un cuarto, yo en el otro. Se empezaba a meter a mi cuarto, se empezaba a quedar a dormir en mi cuarto y, pues, yo como una mujer que quería rescatar su matrimonio, una mujer enamorada, dije, pues, si está volviendo, intentémoslo una vez más. Y lo acepté. Y fue duro porque fue competir, hicimos un gran trabajo. Al final, pues, el resultado no es ni el que nosotros esperábamos ni el que el público esperaba. fue muy duro encontrarnos con que, pues, sí considero que fuimos la mejor pareja en el reality y quedar en un tercer lugar fue un golpe muy difícil. Al final de cuentas, yo siento que Dios hace las cosas por algo y que ganó quien tenía que ganar y los quiero muchísimo a Gregorio y a Luna y a su esposa Erika. Y la verdad es que lamento mucho también ese desenlace porque, pues, él, porque sí, él está acostumbrado a ganar y tal vez le dio en el ego, pero yo genuinamente sí estaba muy rota en esta etapa de mi vida. Entonces, como que eso sí fue otro golpe más para mí. Termina y fue, justo mi hermano me lo dijo, Mara, es como si tú estuvieras corriendo así a toda velocidad y de repente se acaba el reality te estrellas contra un muro de concreto porque no ganaste, porque regresas a México, porque no sabes qué va a pasar con él. Regresamos a México cada quien viviendo en su casa, pero ya nos frecuentábamos más y llega Inseparables. Y en Inseparables empezamos a competir. Demostramos que éramos muy capaces y nosotros nunca mentimos y es importante decirlo aquí también porque muchas personas dicen es que mintieron para entrar, no, nosotros desde un inicio dijimos estamos separados y estamos tratando de intentarlo. O sea, nunca dijimos somos la pareja ejemplar, jamás lo dijimos como salió en una publicación, en una revista, jamás mentimos. Pero aparte en el reality te faltaba el respeto diciendo que grosería. A eso voy. Estando en el reality competíamos, pero empezó la segunda parte yo creo del abuso psicológico que él cometió en contra de mí. Yo siempre era insuficiente, aunque era de las mejores, de las mujeres, yo nunca hacía un gran trabajo para él y cuando lo hacía era de that's what you gotta do, that's your job. Jamás hubo un eso, qué orgulloso me siento porque hacía cosas bestiales que otras concursantes que habían estado en Hexatlón o así, no habían hecho nunca. O sea, no las podían lograr, no podían cumplir los retos. Yo era tan, o sea, tan aguerrida que yo decía lo tengo que hacer y no puedo defraudar. Entonces, yo en ese tiempo, Mara, yo decía, pues es que sí, sí me lo merezco. O sea, yo siento que él hace esto porque quiere sacar mi mejor versión. en mi mente tonta yo pensaba eso, que él me gritaba, que él me ofendía, que él me desacreditaba porque quería que yo sacara ahora sí que él fue. Yo así lo entendía. Ay, Sandra. Entonces, si te das cuenta y te vas a los videos de Inseparables, todos los videos son Adrián le dice estúpida a Sandy, Adrián maltrata a Sandy, Sandy llora porque Adrián la regaña. Todos los videos que tú encuentras son así. Incluso en Twitter toda la gente me dice red flag, red flag, por favor, sal de ahí. Hacían fotos mías normales y me dibujaban golpeada. Me dibujaban golpeada. Te daban golpear. Ay, mira Mara, hubo una ocasión en que fuimos a una fiesta de un amigo. Yo ni siquiera iba a ir a esa fiesta, yo tenía que editar un video de La Sonora y al final el editor me quedó mal, me quedé en la fiesta. Había un danés, yo estaba viendo una serie danés en esa época, Equinox, en Netflix, y dije, ay, tú eres danés, ¿cómo se dice? Hola, ¿cómo estás? Ay, qué padre, te gusta. Empezamos a platicar, el chavo llevaba a su novia y yo estaba con él. Para empezar, a esa fiesta él me dijo, tú y yo somos amigos. Tú y yo no somos pareja, no somos nada. O sea, para que te quede claro y que no me estés besando en la fiesta y yo, ok, el muchacho este iba con su novia. Empezamos a platicar, de repente lo empecé a ver a él muy molesto, me dice, ¿sabes qué? Vámonos. En el carro. Y andaba con el danés y que, ajá, jiji, jí, que respétame, no soy tu pendejo y yo, bueno, para empezar, no es así. Y para seguirle, tú dijiste que tú y yo no somos nada. Sí, pero no voy a ser tu pendejo y no me da la gana y tú vives en mi casa. Esto fue justo antes de irme a Beico por esas fechas. Y este, llegamos y entonces él, o sea, como que empezamos a tener esta serie de no, yo no lo hice, ta, ta, ta. Total que llegamos a la puerta de su casa y me dijo, ¿y sabes qué? Ni siquiera quiero que entres a mi casa y me empuja. Y yo le dije, pues sí voy a entrar porque también es mi casa. En ese tiempo teníamos a la perrita bebecita, chiquita, a Brichu que nunca más la vuelve a ver. Y este, y entonces en eso él me vuelve a empujar pero en la cara y me hace un raspón horrible. Yo no sé, es que te juro que hasta tengo lagunas mentales porque no sé en qué momento se hizo ese moretón tan grande aquí que tengo los videos y que justo en los videos que tengo fue saliendo de su departamento al elevador. Y le llamé a mi hermano y le dije, oye amor, ¿puedo ir a tu depa? Me dijo, ¿estás bien? ¿todo bien? Le dije, sí, 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 todo está bien, nada más es que como que quería ir a platicar contigo. Ya después él me llamó, me dijo ya que quédate, o sea, y yo pues obviamente como no tenía dónde ir, pues me quedé. Y así fueron muchas cosas más inseparables, fue así. muchas personas me han dicho, ah, una vez me rompió las uñas en Miami, esto fue antes de casarnos, yo llamé a la policía y colgué enseguida y la policía arrastró el número y llegó, eso era en el departamento de la casa, bueno, en el departamento de sus padres y me dijo, tú sabrás si sales, porque si sales te olvidas de mí. Y yo dije, no, no le puedo hacer eso, siempre fue, no le puedo hacer eso, no le puedo hacer eso, no le puedo hacer eso. Y así, con las uñas rotas yo, sus papás estaban de viaje a Cuba. Bueno, cuento largo, corto, en inseparables termina, quedamos como en un limbo, él entra a un reality, nos empezamos a separar más, entra el retador y de repente iba, pero los fines de semana se desaparecía, pero entre semana iba cuando quería a comer, yo lo recibía y él me dijo, yo le dije, quiero congelar mis óvulos y él me dice, ok, pero que... Nunca te embarazaste. Nunca, nunca. Y también es importante, qué bueno que me lo preguntas y es importante porque muchas personas dicen, no puede, cuando estaba todo esto, la gente empezó a ofenderme, algunos seguidores de él, que por eso Dios no me daba hijos, cosas tan terroríficas que tú dices, es que tú no tienes ni idea. No, yo soy una mujer súper sana, súper fértil, pero había algo dentro de mí que aunque yo deseaba tener hijos con él, yo decía, no, qué futuro. Total, que le digo, voy a congelar óvulos, congelemos juntos, y yo le dije, pues va, para cuando en un año, porque yo quiero vivir mi vida, pero dame un año, yo voy un año, vivo mi vida, ando de arriba para abajo y cuando regrese ya vamos a hacer una familia. Y una vez me dijeron, sí, claro, veme a faltar el respeto un año y regresas, y ya aquí te voy a estar esperando. Y así fue. Le dije, ok, pero cuando regreses ya vamos a hacer una familia. Y me dijo, sí, pero igual no importa, si no funciona, pues tú como cantante, trabajas los fines de semana, me la quedo yo a la niña, porque nuestro sueño era tener una niña, y entre semana tú te la quedas. Así, o sea, y que yo trabajo, y entonces no la, y yo, pero es que ni los perritos, ni con los perritos hacen eso. Pero todavía yo decía, sí. Hasta que un día platicando con mi familia, con las mujeres de mi familia, con amigas, incluso de inseparables, y me dijeron, a ver, a ver, a ver, nosotros ya conocimos todo, ya vimos, nosotros somos testigos, o sea, de primera, de primera mano. Esa es la vida que tú quieres, que él vaya, que él venga, que tú seas su puerto seguro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Me decían. Y háblanos de cualquier sueño, válido, profesional, lo que quieras. Y yo, pues mi sueño, y empiezo, es una familia, ser mamá, tener una familia, tener la casita típica de Estados Unidos, donde el papá está podando el césped, donde los niños están jugando y los perritos los corretean, donde yo estoy cocinando el pavo de Thanksgiving, o sea, ese es mi sueño. Y cuando dije eso, dije, y me dijeron, ¿por qué te estás limitando al sueño de él, que no es tener una familia contigo? Y fue cuando dije, tiene toda la razón. Y es cuando yo le pido el divorcio. Le digo, quiero divorciarme, esta no es la vida que yo quiero para mí. Yo, así como yo quiero que tú seas feliz y que vueles y que descubras y que, bueno, te sientes muchachito y quieres vivir y quemar tus etapas, pero yo también merezco ser feliz. Y ahí empezó a darme largas, ahí empezó, iba a Miami y le decía, checa en la corte, qué onda con los papeles. No me contestaba, me dejaba un visto dos horas más tarde, ¿qué pasta de dientes quieres que te lleve a mami? Así. Hasta que llegó un punto donde me voy a mirar quien baila, que fue apenas recientemente en agosto del año pasado y hasta ese punto, este, ah, bueno, hasta ese punto, pues seguíamos hablando, teniendo contacto, hasta me dijo, cuídate el pie, pues como yo me esguincé bailando con él, ta, 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 me da mucho gusto, ay, muchísimas gracias. En ese tiempo él había hecho casting para el maleficio, yo le dije, te vas a quedar, tú eres muy talentoso, o sea, yo olvidé todo y trataba de llevar la fiesta en paz con él, hasta que un día en la primera semana de ensayos, que él lo sabía porque un reality de baile es muy duro. Es muy pesado. Muy. Tú no sientes tu cuerpo, te duele hasta la pestaña, me mandó un mensaje, hola mi Sandy, pues para decirte que sí, tienes razón y sí hay que hacer el divorcio. En ese momento yo dije, gracias Dios, pero al mismo tiempo, ¿por qué lo haces ahorita que yo tengo que estar concentrada aquí? Siempre era, y ahí te das cuenta, fregar mis proyectos. Yo no llevaba ni dos semanas en Miami. Mi hermano me acompañó y dice que vio mi cara cuando leí el mensaje y que me quedé así en shock, ¿no? Y entonces, bueno, yo le dije, ok, gracias, porque era lo que te estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, lo que sí te encargo es lo siguiente y hagamos un trato de palabra tú y yo. Para cuidar nuestra imagen como artistas, seamos discretos. Yo en este momento no estoy interesada en tener otra pareja. Si tú sí, puedes hacerlo. Si a mí me llega alguien, también. Pero en este momento el divorcio va a salir rápido porque no te voy a pedir nada, porque los dos estamos de mutuo acuerdo. No hay hijos. Va a salir rápido. Aguántanos, o sea, sacamos un lindo comunicado cuando el divorcio, yo estoy dispuesta a decir todo bien, todo perfecto, somos amigos, ta, 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 adiós. Y si quieres, a la hora, subes a tu pareja al otro día lo que tú quieras hacer. ¿Quedamos en ese acuerdo? Sí, quedamos en ese acuerdo. Perfecto. Y todo es para que a ti no te vean como el cornudo o el infiel y a mí no vean como la cornuda o la... ¿no? Empieza el programa, este, mis compañeros vivieron conmigo todo ese proceso, mis coreógrafos fueron mis más grandes amigos, no solamente fueron mis maestros, mis mentores de baile, fueron mis amigos, mis psicólogos, mis consejeros. Este, tuve algo muy lindo con Frida Sofía que justo, y por eso para mí, ella ocupó un lugar muy especial en mi corazón. En el primer, en el primer, en la primera aparición de todos, eso se volvía a grabar si era necesario. Ya en nuestras coreos no. Lo que sucedía, si te caías y la fregabas, no había solución. Y me acuerdo que terminamos la primera toma y dijeron que iban a volver a grabar. Y me dice Frida, ven acá Sandra. Digo, ¿qué pasó? Dijo, ¿por qué te ves débil? ¿Por qué te ves triste? Dijo, no, quiero que ahorita me salgas en esta segunda toma y me salgas a matar. Todo esto me lo dijo en inglés. Me dijo, porque hoy vienes tú con un 100%, no vienes un 60-40. Demuestra que vienes con tu 100%, porque te lo mereces. Y claramente, pues sí salí a matar. O sea, muchos compañeros y mucha gente me regaló. Agradezco muchísimo a la producción que me abrazó con muchísimo amor, que me entendieron. Yo te puedo decir que ese proyecto, hasta me quiero tatuar mi silueta bailando chacha, porque sí fue un antes y un después para mí. Pero estando allá, Mara, platicando con un profesional que le platiqué todo esto, me dice, ok, bueno, tú sabes lo que has sufrido todos estos años, ¿verdad? Y yo, pues no. Me dijo, tú has sufrido abuso de poder, violencia psicológica de parte de una persona que tiene trastorno narcisista. Totalmente. Y yo cuando escuché eso fue como de, en ese momento, Mara, todo lo que yo pude haber sentido por él fue así como de, se salió de mi cuerpo. Y se aprovechó de tu empatía, se aprovechó de tu bondad, se aprovechó de tu amor. Y es momento que lo cortes ya. Él empieza a subir cosas en Instagram, este, como habladas, como de que ya estaba saliendo con alguien, pero hasta eso yo decía, bueno, no lo ha dicho de su boca, nuestro acuerdo es que no lo publique. De indirectas, pues puede dar, ¿no? Subió un video donde da a entender que yo era un infiel, entonces la gente me empezó a atacar y me dijo, no, es que eres una... y por eso no vas a tener hijos y yo le dije, ey, cuida lo que subes porque aquí la víctima soy yo, ¿quieres que salga a hablar la verdad? ¿Eres una qué te dijo? Una, él no me lo dijo, me lo dijo un seguidor de él, eres una perra. Ay, Dios santísimo. Eres una perra infiel y por eso Dios no te va a dar hijos. Así. Y entonces yo le digo a él, oye, me están mandando esto, cuida lo que publicas porque aquí la víctima soy yo. Sí. O me vas a obligar a salir a hablar con la verdad porque yo aquí soy la víctima. No, que no era para ti, claramente era para mí. Bueno, termina, tenemos una discusión antes de que yo regrese a México, porque me dice, le digo, ¿cómo va el divorcio? Pregúntale y pregúntele. No, y el número, no, es que todavía no, es que siempre, largas, 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 largas. Le digo, ok, ¿qué falta? Falta una carta donde ni tú me pides nada ni yo a ti. Ay, sí, ya, dije, ya esto es demasiado, me hiciste firmar una carta, ya te dije que no te voy a pedir nada, nunca en tu vida de lo que hemos vivido te he quitado algo. Ya basta, o sea, ya basta. Así, fue cuando ya. Dejamos de tener contacto, yo regreso a México, justo regreso a los ensayos del Auditorio Nacional con la Sonora. Y estando ahí, yo en mi gonda, él sabía que yo ya había regresado, había visto mis historias, él sabía que yo estaba aquí. y jamás me dijo, vamos a hablarnos, vamos a vernos en persona, vamos a hablar de la situación a la cara, nunca. De repente, en los ensayos, yo muy cansada, regreso un día y me dice una fan, varias, no puedo creer que Adrián ya te olvidó, varias, muchas. Y yo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no has visto la entrevista? ¿Cuál entrevista? Mándame el link. Y todos, link, 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 abro el link. Sí, ya estoy en una nueva relación, estoy muy feliz, muy agradecido con la vida, se vienen sorpresas, ¿cuándo no las muestras más? Pronto, pronto, así. Y yo, yo no lo puedo creer. Le preguntan a Isandrita, no, pues es que es una gran chava. Yo me quedé, wow, y no fue el que dijera una gran chava, sino es la falta de respeto, de a la palabra, a la mujer que te, que han acordado. Claro, a la mujer que, que te cuidó durante tantos años, dije, ya, ya, ya. Y ahí fue cuando ya, al final decidí y dije, ya tengo que decir la verdad, porque él no está cumpliendo lo que acordamos. Y al final de cuentas, esta es la verdad. Y fue cuando empecé a hacer mis en vivos, fue cuando empecé a contar mi historia. Y ojo, Mara, es muy importante aclararlo aquí. Muchas personas, que la verdad, la mayoría de las personas, agradezco infinitamente su apoyo, han sido, esa roca y ese, han sido como esos costureros, que me han ayudado, a coserme las alas y volar alto, como mariposa, y se los agradezco, porque han sido muchísimos, de un 98%, un 2%, o un 1%, este, han dicho, está ardida, porque ya tiene otra persona. Y han habido comentarios, Mara, que yo digo, wow, qué tristeza, que una mujer te puede escribir algo así. Está ardida, porque él nunca la quiso, y por eso siempre la maltrataba, y por eso se merece todo lo que le pasó. Dios santísimo. Yo digo, wow, o sea, estamos muy mal, como sociedad, muy mal, donde se revictimiza, a la víctima, donde no se hace válido, el testimonio de una víctima. Entonces, yo aquí aclaro que, cero, o sea, Mara, cuántas infidelidades no le descubrí, con cuántas mujeres no supe que estuvo, tú crees que una más, una menos, esta, la otra, si yo lo protegía, acosaba a mujeres y me decían, lo voy a denunciar, lo voy a vender a la revista, y yo, por favor, no, es que es su carrera, yo voy a hablar con él, este, por favor, perdón, yo, hoy entiendo que yo estaba mal, que las mujeres si lo querían hacer, fuera la razón por la que fuera, por realmente sentirse acosadas, por fama, estaban en todo su derecho, de denunciar el acoso. Entonces, yo digo, no, al final de cuentas, no vivió su vida, la vida que tanto quería vivir, que quería conocer, y que por eso se separó de mí, ni siquiera fue la razón. Te lo juro que sí, que si yo lo viera, que él está cumpliendo su sueño, yo diría, qué bien, qué bueno, o sea, pues a pesar de todo, pues qué bueno que, 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 pues al menos estás en Europa, con 50 mujeres, o sea, no sé, ¿no? Al final de cuentas, él, este, se podría decir que le robó y no, porque cada quien toma sus decisiones, pero, a un amigo, literal, que ya se iba a casar, pues, se llevó a la prometida. No me digas eso. La prometida ya no se casó, se iban a casar en, en noviembre del año pasado, sí. Y justo, ay, es que fíjate, la verdad es que los fans están increíbles, yo no, yo no puedo creer que parecen FBI. Una fan, sí, una fan me manda, de que le puso, como por julio, este, le escribía al novio de la chica, porque ella como que le estaba escribiendo muchas cosas a él en sus fotos, y me pareció raro, entonces le dije, ey, aguas con tu novia, no te la vayan a bajar. Y ese muchacho le respondió, vieja metiche, no digas tonterías, él es parte de la familia, es como mi hermano. No, bueno. Y hoy está con esa mujer. Ahora, cuando tú empiezas a hacer tus vivos, y se empieza a dar a conocer la noticia, porque fue noticia, ¿qué respondió él? ¿Qué pasó con él? Porque vi otro video donde él llora y te pide perdón. Es el video más falso que he visto en mi vida, por eso en mi canción de gato, escribí este, ah, no, espérate, no, no es en esa canción, es en otra que voy a lanzar pronto, que, que habló justamente de que, de que cuando lloras, qué falsedad. Sí, 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 si verte llorar, ay, qué falsedad, así dice la canción. ¿Por qué? Porque él y yo teníamos el plan de teléfono juntos, él lo pagaba, era como automático el pago, yo ni siquiera podía ir a pagar, claro, o sea, era automático. De repente un día, este, AT&T me mandó un mensaje, era plan de Estados Unidos, ves que te conté al principio que cambié de número. Y ese plan, este, me dice, it's about to expire, please change your card, because it's not going to renew the next month. Yo dije, ya no lo va a pagar. Sí, porque era la tarjeta de él. Yo dije, ya no lo va a pagar. Y me quedó claro, ¿no? Yo dije, pero qué, qué mala onda, ¿no? Pudo haberme dicho, oye, ya no lo voy a pagar, ya se venció. Ya no voy a vencer. Exacto, para que tomes tus precauciones. En ese tiempo, gracias a Dios me llegó ese mensaje. Fui, cambié mi telefonía, y en ese tiempo, íbamos a ir a Acapulco, que es justo cuando sucede lo del huracán. Íbamos a ir a Acapulco a un show con la Sonora, todavía estaba con la Sonora. Imagínate, Mara, que yo voy allá, en el huracán, y me quedo sin teléfono, y que él ni siquiera me avisó. Cosas así, así a él. Entonces, cuando sale en son vivo llorando, es que me bloqueó del teléfono. Qué mentiroso, yo no te bloqueé, yo tuve que cambiar de número, porque tú ya no me lo quisiste pagar, y ni siquiera me avisaste, porque no es el hecho que me lo pagues, yo puedo pagármelo. Es la acción. Y es que yo quiero hablar contigo, para ya dejar de hacer estos amigos. ¿Hablar? ¿Pudiste hablar conmigo mil veces atrás? Cuando tenías mi número. Exacto. Durante diez años pudiste hablar conmigo. Vamos a vernos de frente, porque no lo hiciste cuando regresé a México, que no me diste la cara, que no tuviste la caballerosidad ni la hombría de hablarme a la cara. Mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Hasta que voy yo a un podcast y cuento mi historia de principio a fin, y fue cuando la gente ya entendió el porqué de todo. Hoy te digo, Mara, este, te digo que ni siquiera está viviendo la vida que él quería, este, ya está súper involucrado con esta persona, esta persona... ¿Ya se divorciaron? Estamos en el proceso. ah, de hecho, cabe destacar que cuando yo regreso a México, ni siquiera había iniciado el trámite de divorcio. Ese divorcio que él me había dicho que ya había iniciado en Miami, que me dijo que él se iba a encargar de todo, que hasta yo le dije, gracias, porque pues justo yo ahorita estoy ensayando un montón. Sí, no te preocupes, yo me encargo mil gracias, todo perfecto. Yo llego a México, no hay nada. Nada. De repente, este, empiezo a ver a mis abogados, me dicen, pues que no hay nada, hay que investigar. Yo me quise asesorar mucho, porque un día a mi abogado le manda él un mensaje y dice, ah, porque es que es tan largo, Mara, agarra y hay un, me manda una forma de divorcio, pero rara del estado de Texas en el condado, en un condado en el que no nos casamos. Nada que ver. Con mi correo electrónico mal escrito y quería que yo la firmara. Y yo dije, no. Y mis abogados me dijeron, no. Y entonces yo le, o sea, como no la firmaba, un día él le escribe a uno de mis abogados y le dice, de una vez le advierto que si Sandra no firma ya, voy a ir a USCIS, que es Homeland Security de Estados Unidos. Y entonces yo dije, ¿qué? Y entonces en eso digo, no, rápido, a mi abogado migratorio. Él, o sea, es como si yo lo amenazara con ir a migración mexicana. Nunca me pasó ni por la mente, Mara, quitarle algo a él. No, no, no. Ahí se ve su mala voluntad siempre. Y entonces le llamo a mi abogado y me dice, a ver, tranquil, tranquilicémonos muchísimo, mi amor. Me dice, no te puede quitar nada, porque en dos ocasiones él atestiguó que de buena fe te daba la residencia. Ir ahorita a USCIS es un delito, porque básicamente está diciendo que él mitió. Entonces él no puede hacerte nada. Te divorcias y no pasa nada. Tú sigues con tu estatus. Ahora, problemas hay muchos, que no vengas, o sea, son otras cosas, pero no son con tu matrimonio. Pero también te va a pasar el contacto de una abogada familiar en los Estados Unidos. Me lo pasa. Empiezo a hablar con la abogada, y la abogada al principio, pues ya sabes cómo son en Estados Unidos y súper gringa, muy serios. Bueno, casi, o sea, lloró y me dijo, yo te quiero ayudar como mujer. O sea, como mujer, todo lo que has vivido ha sido muy fuerte. Y vamos a hacer tu divorcio. Ahora, ¿cuál fue tu última dirección de conyugal? O sea, ¿cuál fue tu última residencia conyugal? Le digo, pues en México. Y me dijo, oh, ok, bueno, ahí te va mi recomendación. Creo que la mejor opción es divorciarte en México, porque ahí es tu última residencia conyugal. Ok, ya doy luz verde a mis abogados, todo, pero como es un matrimonio de Estados Unidos, acta de matrimonio, traducción, apostilla, traducción de la apostilla, registrar el matrimonio. O sea, son pasos que conllevan tiempo, un proceso. Que en eso estás. Que en eso estoy. Entonces, se atravesó Navidad, se atravesó Semana Santa, o sea, se han atravesado muchas festividades, puentes, ¿no? Y cómo decirle al gobierno, no, no descansen. Pues claro, también merecen descansar, ¿no? Este, el primero de febrero quedó inscrito la solicitud de divorcio incausado, así creo que se llama, y estoy esperando simplemente la resolución, que espero que sea muy pronto, yo supongo. Es que no debería tardar tanto, pero pues como es un matrimonio extranjero, pues justo es que ha llevado todo este proceso, pero ya estoy muy lista para cerrar ese capítulo y poder iniciar una nueva historia, porque me están pasando cosas increíbles, Mara. ¿Ya no lo quieres? Nada. Nada. Y la gente me pregunta, ¿cómo? No, no, bueno, es que ya, yo creo que, yo creo, pues es que nadie está para juzgar a nadie, porque nadie está en los zapatos de esa persona. Y, no sé, el amor hace muchas cosas. Sí. Y, y bueno, pues sí se deja de querer a las personas, ni modo. ¿Has tenido contacto con él últimamente? Nada. Cero. Ya nada. Cero. Fíjate, Mara, que yo soy una persona que soy muy leal, muy fiel, muy comprometida, me pongo la camiseta, y por eso cuando me ven en los realities que lloro, y que me emociono, y que soy amiga, la gente piensa que, que soy falsa, que soy mustia, pero no, yo soy así, la gente que me conoce lo sabe. Claro, siempre me llevo mis tristezas, ¿no? De descubrir que la gente no es como, o sea, siempre me doy cuenta que no es así, ¿no? Incluso hubo una participante de Inseparables que no me bajaba un pelo de mustia. En sus, en sus entrevistas, cuando yo vi el programa, yo decía, guau, qué triste. Esa misma participante, después, me escribió para pedirme perdón. Y es algo que al día de hoy yo le agradezco, le admiro, y le aplaudo, porque tuvo la humildad de pedirme perdón. Y me dijo, yo no sabía por todo lo que estabas pasando. Y ahora entiendo que tú genuinamente eres una buena persona. ¿Quién es André Itzel hoy? Ay, Mara. Es una mujer muy fuerte. Una mujer muy guerrera. Una mujer que no se ha rendido, ante la vida. Nunca. Y así es como yo quiero que me recuerde. El día que yo me vaya, de este mundo, más allá de recordarme por, mi carrera, por mis éxitos, o por lo que llegué a hacer, o no logré hacer, quiero que la gente diga, ella fue un buen ser humano, y nunca dejó de luchar. Hasta el final. Yo puedo estar en los últimos segundos de algo. Hasta en una competencia, en los realities. Y hasta el último segundo, aunque sepa que no lo voy a lograr, yo no dejo de luchar. Hasta el último segundo. Soy una mujer que ya no tiene miedo. Una mujer que ya no se va a callar nunca. Una mujer que ahora entiende que nunca tuvo la culpa. Y que es un mensaje que también le quiero dar a todas las mujeres. Las mujeres que se han sentido culpables, que se han sentido rotas, que se han sentido solas, que no lo están, que no son las culpables de lo que les pasó. Que ni por un minuto lo duden. No tienen la culpa de amar. No tienen la culpa de ser empáticas. No tienen la culpa de ser unas buenas esposas, parejas, mujeres. Lamentablemente no les ha tocado la persona correcta. Pero siempre hay una luz al final del camino que nos permite salir adelante. Yo cuando me fui, bueno, no, cuando me fueron, cuando me sacaron de ese departamento, yo me fui sin nada. Sin dinero. Sin dignidad, sin amor, sin la perrita, sin nada. Y yo decía, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo? Sola. Y Dios es tan grande, Mara, el universo, la vida, en lo que crean, en la divinidad máxima, es tan grande, que hoy yo te puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida. Que soy una mujer independiente. Que es hermoso poder tomar decisiones. Que es hermoso poder comprarte lo que quieres. Que es hermoso que no te canten el techo, que no te canten la comida. Cosas básicas. Y que sí se puede. Sí se puede salir adelante. Sí se puede lograr. Sí se pueden lograr los sueños. Sí hay una segunda oportunidad. Y creo que soy esta nueva versión. O sea, de hecho, pronto, fíjate, la vida me ha llenado de tantas sorpresas que en todo este proceso, que fue un fin de año muy duro, entre mi separación, entre que salí de la dinamita y que no fue, o sea, que me rompieron también ellos el corazón. Yo decía, venía una ola y se iba, y regresaba otra y me daban más fuerte, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando? Pero la vida me ha sorprendido tanto que llegó a mi vida One Life Music, que es mi actual disquera. Llegó, gracias, ay, llegó Aitor García, creyendo completamente en mi proyecto. Se abrió una ventana tan grande para poder explotar mi carrera como solista. Y lanzamos Gato, que fue el primer sencillo, que es de alguna manera, inicio una etapa con una canción que cierra un ciclo de mi vida. Y que muchas personas dicen, ay, pero, qué ardida, ¿por qué canta y por qué le está echando? A ver, la gente saca sus emociones de diferentes maneras. Las artistas lo sacamos a través de lo que escribimos, de nuestra música, del arte, que es lo que sabemos hacer. Entonces, fue una bonita manera de cerrar eso. Una de las partes que más me gusta de la canción de Gato es, bebé, si me acabé todo el papel de baño, de toda tú, estar aguantando. Porque ahora le estoy cantando a lo que un día me hizo llorar hoy lo canto. Y lo canto sin dolor. Lo canto sin, ya sin ningún sentimiento más que, como una herida. Porque siento que mi corazón, mi mente, está lleno de rajaditas, que fueron muchas durante 10 años diarias. Pero que, aunque sanaron, ahí se quedan. Y quedan como un recuerdo para siempre. Entonces, con eso se rece capítulo. Viene Nuevo Sencillo, este, cuando me miras. También escribí una canción para todas las mujeres, que es como una carta de amor que se llama Mariposa. Porque todas debemos tomar esas alas, cosernolas, y volver a volar bien alto. y pues MasterChef, que ha sido también una gran oportunidad de volver a cocinar, porque yo le agarré mucho rechazo a la cocina después de Bake Off, que justo te comento que regresé y él no me quería y justo me sacó de su casa. Para mí la cocina era como símbolo de cosas feas, tristes. De recuerdos. De recuerdos, de que, ok, cocino, pero me van a sacar, pero, ¿sabes? O sea, y le volví a agarrar amor a la cocina en MasterChef y pues se vienen más cosas, Mara. Me siento en el mejor momento de mi vida y sí te puedo decir que siento que, ay, siento que estar con él o en una relación donde uno da mucho y el otro no da nada sí te estanca. Y yo me sentí estancada porque de verdad a partir de que me separé de él, mi vida ha vuelto a ser la que era antes de conocerlo. De hecho, muchas personas me preguntan y me dicen, ¿pero cómo? O sea, te iba bien, lo conoces, te va mal. Sí, como la película de Lindsay Lohan, cuando conoce al hombre lo besa y su suerte cambia y le va mal. Así, mi historia con él. Así. Pues, no, ¿sabes? ¿Cómo te agradezco, Sandra, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido esta historia que debe de conectar con mujeres que nos están viendo o con historias que ya pasaron y que ya se superaron? Sí. Y verte tan bonita y con esa, mirada de sueños, de esperanzas, de creer en el amor, de seguir trabajando. De verdad que no hay forma de agradecer la honestidad de tus palabras y de tu mirada. Muchas gracias, Mara, gracias a ti por regalarme este espacio, sobre todo porque te admiro mucho, muchísimo. Como te digo, profesional, como mujer y para mí ha sido un honor poder abrir mi corazón en este espacio, sobre todo con otra mujer que es empática, que respeta y que sé que también ha pasado cosas duras en la vida y que de verdad deseo que ambas logremos todos esos sueños, todas esas metas y que, como siempre me lo dijo mi mamá, puede pasarte lo que sea, pero yo te deseo que al final de tu vida seas feliz y eso te lo deseo también a ti, Mara. Muchas gracias. Que siempre seas muy feliz y estés llena de bendiciones. Y tú también, llena de bendiciones, llena de amor y esos sueños cumplidos. Amén. Porque todo lo que sucede son oportunidades de crecimiento. Así es. Así que gracias, preciosa, por venir. Gracias a ti. Que Dios te bendiga siempre. A ti también. Y a todas las personas que nos están viendo, gracias por recibirnos ahí donde está. Gracias. Ya conocen a Sandra Itzel y gracias, de verdad. Sandra Itzel, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Morita Digital.